Hola queridos y queridas estudiantes, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado sus vacaciones, que hayan descansado. Ahora para continuar con vida activa y saludable, enfocado siempre en mejorar la condición física de cada uno y cada una de ustedes, vamos a realizar las siguientes actividades. Pongan atención. Buen día jóvenes, les habla su profesor Carlos Baruel y el día de hoy tenemos una cápsula muy entretenida y enfocada al desarrollo de sus cualidades físicas. Comenzamos jóvenes con movilidad articular, desde nuestros pies a la cabeza, primero manito a la cintura, vamos, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Diez repeticiones. Terminando esto, vamos a llevar manitos al pecho, voy a ir adelante, saco cadera, semiflexión de rodillas, abajo, atrás, arriba. Adelante, abajo, atrás, arriba. Diez repeticiones. Una vez terminado esto, sigo. Movilidad de cadera, llevo cadera adelante, cadera atrás, a un lado, al otro. Cadera adelante, atrás, a un lado, al otro. Vamos a repetir esto durante diez repeticiones. Luego, hombros hacia atrás, hombros hacia adelante, nuevamente. Diez repeticiones. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Un bracito adelante, atrás, el otro bracito adelante, atrás. También diez repeticiones. Y finalmente, vamos a hacer una rotación de nuestro cuello, cinco veces hacia el lado, cinco veces en el otro sentido. Recuerden que se ven, son diez repeticiones por cada movimiento. Y con eso, estaríamos listos con nuestra movilidad articular. Jóvenes, para el calentamiento del día de hoy, trabajaremos con una metodología de kit que consiste en 20 segundos de trabajo en intensidad por 10 segundos de descanso. Ejercicio número uno. Medio burpees. Súper importante, jóvenes. Mi cadera debe estar extendida y mis codos en extensión. Cuando voy arriba, extiendo mi cadera y eso cuenta como una repetición. Lo trabajaré durante los 20 primeros segundos. Ejercicio número dos de nuestro calentamiento. Toques laterales. Llevo mi cadera atrás, bajo. Semi flexión de rodillas, voy a ir a tocar. Junto piernas, voy a un lado. Junto piernas, toco al otro. Debe ser bastante dinámico. Acá. Jóvenes, para la ejecución del calentamiento van a necesitar la siguiente canción que la pueden encontrar en Spotify o YouTube como Tabata. Here we go. Here we go. With five, four, three, two, one. Go. Oh my God. I see the wave you shine. Round one. You hit my teeth, the place I'm broke in mind. You know you can stop me, take my troubles passing night. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!